El Lago Azul El amor que ayer te vio reír De ti se enamoró Cuidado con los celos del Lago Azul Porque nos quiere separar Ven mi amor No te acerques más A ese Lago Azul Porque en su quietud También tú puedes dormirte amor Y en el despertar Ese Lago Azul Te transformará Cisne Blanco serás Mi bien Y a mí jamás regresarás Ves esos cisnes Es que tristes van Dibujando luz Derramando paz Dicen que son Prisioneras del Lago Azul Ten cuidado amor Corre ven a mí Te quiere atrapar El Lago Azul Que ayer te vio reír De ti se enamoró 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 De ti se enamoró